Mientras Jean-Marie se perdía en la espesura del bosque en busca de su libertad, Pierre recorría los últimos kilómetros del viaje de regreso, ajeno a todo lo ocurrido en el último camión del convoy. Pocos se dieron cuenta del acto del parisino, aunque esos pocos le envidiaron y sintieron no tener el coraje de su compañero de arma. Muchos se preguntaban a cada instante si merecía la pena tanto dolor, tanta desgracia, tanta muerte y destrucción. Los pensamientos de Pierre eran muy diferentes. Su convicción de que el sacrificio merecía la pena le permitió sobreponerse a las mil penalidades sufridas, a donde retornaba. Nunca pensó en realizar algo como lo hecho por quien tantas veces le salvó, no sólo la vida, sino de caer en el desánimo. De conocer la deserción de su inseparable amigo le habría causado gran sorpresa, pues no llegaría a entender que quien le había elevado la moral en los momentos más duros de la batalla fuera el mismo que estuviera planeando dejarlo todo y salir huyendo. Sin embargo, la vida Pierre permaneció inalterada, porque nada sabía. Al acercarse de nuevo al lugar de los combates, la preocupación se reflejaba el rostro de los hombres. Los semblantes alegres y vivos durante unos pocos días se transformaron en expresiones de incertidumbre y de desgana. La apatía por volver al infierno del que les habían sacado por unas pocas horas hacia Mella en su ánimo. Pierre no era ajeno a esos sentimientos. Cuando salió de su casa era un muchacho alegre de 17 años, quien completaba los últimos kilómetros de aquel corto viaje. Era un hombre de poco más de 19 años, prematuramente envejecido, no solamente de cuerpo. Su mente era la de un hombre curtido por la vida, con todas las ilusiones propias de su edad perdida. El horror vivido desde su vida alegre y contento a un tren en la estación de Seán Mahalo, había hecho de él una persona taciturna y triste, corroída por el dolor y la decepción. Al descender del camión comprobó que allí nada había cambiado. La guerra de desgaste era eso, desgaste de la sangre de miles de hombres. Los obuses continuaban silbando sobre las cabezas. Las explosiones y el machaqueo de las ametralladoras seguían llenando la tierra de muerte y destrucción. Se vio obligado a repetir el mismo ritual de desplazarse, reptando hasta alcanzar la primera línea de trincheras, y recorrió el mismo camino hacia el puesto mando para recibir las órdenes pertinentes y marchar a su nuevo puesto en la trinchera. El olor putrefacto olvidado por unos días volvió a penetrarle hasta lo más profundo de su cerebro. Ni tan siquiera eso había cambiado. Todo permanecía inalterado. Las caras eran diferentes, pero dentro del mismo escenario, donde el viejo decorado seguía siendo el mismo. Sin embargo, pronto sabría que no todo estaba igual. Al dar su filiación al soldado encargado de anotar su regreso, éste le entregó un escrito. En él se le comunicaba haber sido ascendido al grado de cabo. Puso cara de extrañeza, siendo respondido por el oficinista con un movimiento de hombros. Si quería saber algo debería preguntar al sargento. Buscó al de su unidad y le encontró comiendo su rancho en un rincón del búnker. Al ver a Pierre, limpió sus bigotes con la manga de la guerrera y le preguntó qué quería. Sin pronunciar palabra alguna, Pierre le extendió el escrito recibido y esperó. Tras leer el documento, el sargento le preguntó, ¿tú eres Laforet? Sí, mi sargento, respondió el muchacho. Te han ascendido porque el cabo de tu pelotón, Gastón, ha caído en uno de los ataques. Debes reemplazarle haciéndote cargo de su pelotón. Espérame fuera. Cuando termine de comer ya te daré las órdenes pertinentes. Sin más palabras, volvió a tomar la cuchara y continuó comiendo. Pierre salió y dedicó el tiempo de espera a fumar cigarrillo tras cigarrillo. El ejército le había hecho un fumador empedernido. Fumar le calmaba los nervios y le ayudaba a sobrellevar los largos periodos de espera. Pasada más de media hora, llegó el sargento quien, con un escueto, sígueme. Le llevó hasta donde estaban los soldados que formaban su nuevo pelotón. Eran diez muchachos, casi barbilampiños, marcados por el miedo y el cansancio. Al mirar sus caras asustadas, Pierre se vio reflejado en ellas y recordó el momento cuando entró por primera vez en la trinchera, arrastrado por los musculosos brazos de no sabía quién. Sin más protocolos, el sargento le volvió a decir que le siguiera. Le informaría de sus obligaciones como cabo del pelotón. Las órdenes fueron escuetas. Esperar las órdenes. De nuevo volvía a surgir la palabra maldita esperar. No obstante, algo sí cambió en aquellos pocos días que duró su ausencia. El estado mayor del sexto cuerpo de ejército se había dado cuenta del alto precio de la estrategia de desgaste sin conseguir nada con ello. Para reconducir esa situación cambiaron de estrategia y decidieron comenzar a lanzar oleadas de ataques para intentar romper las líneas enemigas. Ya se habían producido algunas que, a pesar de su escaso éxito, lograron minar la moral de los soldados alemanes, quienes abandonaron algunas de las posiciones atacadas siendo ocupadas por las tropas aliadas. Esas incursiones se saldaban con un gran número de bajas, pero aunque el botín obtenido no era mucho, permitía cambiar el curso y la tendencia de la guerra. El ejército alemán tenía serias dificultades para reponer tropas y llevar abastecimientos a todos los frentes abiertos. En el del este, que cubría muchos cientos de kilómetros, precisaba de ingentes suministros imposibles de atender por la intendencia alemana. Ello hacía irrecuperables las posiciones perdidas. Esto producía el doble efecto de la pérdida de posiciones estratégicas y algo mucho más importante. Los soldados alemanes sentían minada su euforia primera y la desmoralización les hacía mella. No eran pocos los que desertaban o tiraban las armas y se rendían a las tropas franco-británicas. Aquel paseo militar anunciado cuando las tropas alemanas invadieron Bélgica se había tornado en un conflicto interminable y sangriento. La resistencia a los ataques se percibía cada vez menos intensa. Esto elevaba, en cambio, la moral de los soldados aliados. Tras escuchar con detenimiento el largo parlamento del superior, Pierre se hizo cargo de su nueva responsabilidad, una responsabilidad que llevaba consigo alguna ventaja. Siendo cabo, podía moverse libremente por la trinchera sin tener que pasar horas y horas sin abandonar el puesto asignado. También se le permitía entrar en los habitáculos preparados para los suboficiales y comer sentado, aunque por mesa tuviera un destartalado cajón de madera. Si la lluvia era intensa, allí encontraba un hueco donde refugiarse. Era la compensación por tener bajo su mando a aquellos diez muchachos asustados que le habían tocado en suerte. Echaba en falta, no obstante, la compañía de Jean-Marie y sus largas conversaciones para consumir las fatigosas y tediosas horas de espera. No encontraba a nadie con quien mantener un diálogo inteligente. Los corrillos formados los encontraba deprimentes. En ellos escuchaba conversaciones obscenas y zafias propias de personas embrutecidas, únicamente movidas por los instintos más primarios. Las largas parrafadas con el parisino eran casi intelectuales, si se las comparaba con las que menudeaban en el foso. Jean-Marie era un muchacho culto e inteligente, amante de la lectura y con las ideas muy claras sobre la vida y la libertad, aunque soldado no entendía el sentido de aquel absurdo conflicto. Un hecho sobre el que nadie sabía responder a las razones por las cuales se encontraban en él. Miles de jóvenes franceses, británicos o alemanes morían o quedaban mutilados con sus vidas destrozadas en una interminable sangría, sin saber cuáles eran las causas ni los argumentos de estar enterrados en kilómetros de trincheras. No encontraba explicación a que un hecho esporádico ocurrido a miles de kilómetros de distancia en un país desconocido los hubiera llevado a tal situación. No era Jean-Marie un idealista, pero su racionalidad era absoluta. Sabía que las guerras existieron siempre y existirían en el futuro, pero hasta las contiendas más antiguas tenían un porqué, una razón, un motivo en su origen. Sin embargo, aquel conflicto que estaba desangrando Europa no tenía ninguna razón lógica. Él la denominaba la guerra estúpida. Al recordar sus charlas y la forma de pensar de Jean-Marie, si conociera la deserción de su amigo, no le hubieses extrañado ahora esa decisión. A nadie le gusta morir por una estupidez. El estridente sonido de un silbato le sacó de sus pensamientos. Era el silbido ordenándole ponerse al mando de su pelotón y estar preparado para recibir la orden de atacar. Sería aquella la primera vez que entraría en combate a campo abierto. Hasta ese momento sus intervenciones fueron pasivas. Solamente disparar desde el parapeto de la trinchera cuando se producía alguna oleada por parte del ejército alemán. Ahora la situación se tornaba mucho más peligrosa. Debería salir a pecho descubierto y enfrentarse al fuego enemigo sin más protección que la suerte. La zona de mayor peligro era la tierra de nadie. La zona más batida por las piezas de artillería enemiga. Ese continuo bombardeo de la franja de nadie. Aportaba por el contrario un lado positivo. Los cráteres provocados por el impacto de los obuses servían de momentánea protección a las ráfagas de las ametralladoras y los disparos de los francotiradores. La suerte y la vista eran esenciales en aquel tipo de ataques. La suerte para no ser abatido y la vista para localizar el mejor cráter donde refugiarse hasta acometer la siguiente carrera. Ordenó a sus muchachos calar las bayonetas, cargar sus fusiles y ajustar sus cascos. Al escuchar la orden de ataque deberían saltar el parapeto y avanzar hasta las posiciones enemigas haciendo fuego sin pararse a mirar. El fuego a discreción pretendía mantener a los defensores protegidos tras los parapetos y dificultar el uso de sus armas. Mantener el cuerpo en constante movimiento era imprescindible para evitar los disparos sin dificultad. Los defensores de no moverse rápido los atacantes podían tomarse el tiempo de apuntar a un blanco concreto. Si éste estaba en movimiento la dificultad de acierto era mayor. Quienes hacían de Diana eran Pierre y los hombres de su pelotón. El corazón de Pierre latía con fuerza y velocidad provocadas más por la tensión del momento que por el miedo. Cuando el silbato de órdenes sonó Pierre y sus hombres se lanzaron desde el parapeto y entraron en la tierra de nadie. Los tapadores del sexto cuerpo de ejército, aprovechando la oscuridad de la noche, había abierto pasadizos entre las propias defensas y las alambradas alemanas para permitir el paso de las tropas. Este era uno de los momentos de mayor peligro, pues las puertas abiertas permitían el paso de un hombre, facilitando el tiroteo de las ametralladoras alemanas. Tan pronto como los soldados franceses saltaron de las trincheras, comenzó a oírse el martilleo de los disparos y el silbar de las balas sobre sus cabezas. Aún no les quedaban unos metros para encontrar refugio en los cráteres, comenzando a producirse las primeras bajas. El impacto de las balas sobre los cuerpos de los soldados producía un ruido seco y grave, conocido como el chup, al que seguían gritos de dolor de los hombres alcanzados. Pronto las bajas aumentaron. Pierre poco podía hacer por sus hombres, únicamente arengarlos para alcanzar cuanto antes la zona de los cráteres y encontrando en ellos protección hasta la siguiente oleada. Una tras otra, las tropas francesas ganaban posiciones y Pierre sentía como las defensas alemanas respondían con menor intensidad. Esto les permitía avanzar con más velocidad. Trataba de comprobar si alguno de sus hombres había resultado alcanzado, pero eso era muy complicado y peligroso. Desde su último parapeto, Pierre ya podía ver con claridad a los soldados alemanes y desde él apuntar para hacer blanco con mayor precisión en alguna de las cabezas que asomaban. Comprobó con sorpresa como muchos de ellos abandonaban la trinchera y se perdían de su vista, disminuyendo los fogonazos de los fusiles. Pierre sonrió para sus adentros. El enemigo estaba huyendo y la posición podría ganarse. Los gritos de victoria que escuchó le indicaron haber logrado alcanzar su objetivo, unos gritos a los que acompañaba un extraño silencio. Las ametralladoras y los fusiles alemanes enmudecieron. De las trincheras contrarias comenzaron a salir soldados con los brazos en alto, desarmados, y algunos enarbolaban un trozo de tela blanca en señal de rendición. Pierre buscó a sus hombres y pudo respirar aliviado, pues ninguno de ellos resultó herido. Uno había recibido el roce de una bala rebotada. Era un golpe de suerte que ninguno de los once integrantes de su pelotón hubiera resultado herido de gravedad, mientras centenares de compañeros yacían muertos o heridos a sus espaldas. Pero en las batallas no siempre se puede confiar en la suerte. Al escuchar la orden de alto el fuego, Pierre sintió una doble satisfacción. Por un lado, la alegría de la victoria. Por otro, la esperanza de estar el fin de la contienda más cercano. Esa era la idea que le mantenía animoso. Ya no le importaba el triunfo o la derrota, ni la gloria ni el honor. Solamente soñaba con regresar a su hogar vivo y reanudar su vida lejos de aquel lugar. Sin embargo, esa esperanza tardaría aún mucho tiempo en hacerse realidad. Antes de ver el final de la contienda, aún deberían morir muchos jóvenes. Otros muchos quedarían marcados por las zarpas de un obús o el impacto de una bala trazadora, y todos arrastrarían de por vida las secuelas de la lucha. Todavía quedaba mucho sufrimiento antes de alcanzar la paz. Un sufrimiento prolongado en el tiempo más allá del silencio de las armas. No quiso pensar demasiado en esto. Prefirió regodearse en la victoria y, sobre todo, en el hecho de que sus hombres hubieran terminado indemnes. Aquel triunfo iba a suponer que, consolidadas las posiciones, las tropas serían movidas hacia las zonas necesitadas de reforzarse. La estrategia de atrapar al enemigo en medio de una tenaza implicaba llevar una táctica envolvente, siendo necesario el movimiento de las tropas para crear una barrera donde el enemigo no tuviera salida. Este hecho propició que Pierre y sus hombres fueran enviados a reforzar la parte oeste del frente, la segunda línea de cierre contra el ejército alemán. El cabo Lafogué, por fin, iba a abandonar la insufrible trinchera en donde permaneció por espacio de más de un año. Un tiempo cuyas vivencias recordaría toda su vida, fuera esta corta o larga. A las órdenes de los oficiales y sargentos, los elegidos iniciaron la marcha hacia su nuevo emplazamiento, del que poco sabían. Pierre, con sus galones de cabo, pudo recabar alguna información del sargento de su unidad. Este tampoco sabía demasiado. Únicamente pudo decirle que las líneas a donde se dirigían estaban alejadas de las trincheras, porque la táctica del desgaste se había cambiado por los combates abiertos en oleadas a la manera tradicional. No era demasiada información, pero al menos sabía que no debería meterse de nuevo en los infectos laberintos de las trincheras. Al alejarse de su hogar, donde vivió más de un año, Pierre sintió una especie de nostalgia. En aquellos agujeros había sufrido lo que nunca imaginó una persona pudiera sufrir. Allí vivió por primera vez en su vida, la experiencia de la muerte de la forma más cruel posible. La trinchera fue su fuente de aprendizaje. Ella le enseñó hasta dónde puede llegar la crueldad humana y también hasta qué nivel el hombre puede sobreponerse a esos sufrimientos. Sonriendo para sí, recordó el primer día cuando al llegar estuvo a punto caer desmayado al entrar en el búnker. El asco producido por ver los despojos de una rata que sirvió de almuerzo a un soldado. Mirando en su interior, no encontró a aquel muchacho ilusionado por ser pintor. Tampoco. Al joven que reposaba su cabeza sobre el regazo de Bernadette, esa chica dulce y cariñosa a quien casi había olvidado. El no recordar era su mecanismo de defensa. No quería almacenar en su mente las miserias del hombre, junto a la pureza de su joven amada. Cuando su imagen surgía en su cerebro, procuraba alejarla lo más posible. Ella no podía estar envuelta en la decrepitud de la guerra. Ella no debía estar en ese lugar, ni tan siquiera en forma de pensamientos. ¿Cómo imaginar que esa chica a quien él quería mantener alejada de los horrores, los estaba viviendo con mayor intensidad que él mismo, en un hospital de sangre, muy cerca del nuevo lugar donde le habían asignado? Es la cualidad del destino, el gran desconocido contra el que nada se puede hacer. Perdido en estos pensamientos, caminaba hacia un lugar nuevo, un sitio novedoso en muchos sentidos, como consecuencia de la nueva manera de encauzar las estrategias. La vida de las trincheras se cambiaría, por la vida en combate abierto. La eterna espera se reemplazaría por un continuo movimiento previamente programado. En definitiva, de la vida del tedio pasaría a la vida de acción. Una manera diferente de enfrentarse a la muerte, porque en la guerra, de una forma o de otra, ella es la permanente y principal protagonista. La marcha hacia el nuevo destino de combate traería para Pierre el reencuentro con la naturaleza. Tras muchos meses en los que la vida se redujo a un espacio hediondo y mugriento, el pisar la verde hierba, poder mirar el vuelo de un pequeño gorrión y escuchar el murmullo de los árboles, mecidos por la suave brisa de la mañana, significaba una forma de retornar a la vida normal. Era una mañana fría de invierno, pero los rayos del sol, en un cielo azul completamente despejado, le añadía una vitalidad multiplicando su sensación de libertad. Al caminar se sentía ligero como una pluma. Ni el pesado casco de acero ni las embarradas botas la lastraban su marcha. El brillo que el rocío de la noche producía en los campos le permitió soñar, de nuevo, con la luz que él querría plasmar en sus cuadros cuando estuviera en París. El sol y la luz le cambiaron el ánimo y llegó a pensar en su futuro. Por unos minutos se olvidó de su marcha a otro frente, de que la guerra seguía. Se olvidó de la muerte, esperándole a pocos kilómetros allí. El escenario había cambiado, pero los actores, la música y el texto de la obra eran los mismos. En las largas jornadas vividas en la trinchera, nada le invitaba a la ensoñación. Con mantenerse vivo era suficiente. Ahora, en la libertad de los campos de Francia, donde todas las tonalidades de colores se daban cita, su espíritu quería recobrar la ilusión de tiempos pasados. Aquellos momentos en los que, sentado en los amarraderos del puerto, teniendo a su lado a Bernadette, su mirada se fijaba en el horizonte, queriendo meter en su retina todas las tonalidades de color del mar. Aunque el océano se encontraba lejos, el verde de los campos, ante sus ojos, se trocaba por el suave azul de mar. En su cerebro se producía una extraordinaria mutación de colores y sentimientos. Sin darse cuenta, comenzó a querer a su tierra, no la tierra de Francia, sino a aquella tierra llena de vida y de color, a pesar de encontrarse inmersa en un sangriento conflicto. Un raro sentimiento de envidia le invadió al observar a un campesino mientras rasgaba la tierra con el arado y detrás de él dos niños encargados de enterrar la simiente que, en poco tiempo, daría lugar a unas nuevas vidas. Era una cruel paradoja que, cuando un labrador y sus hijos buscaban el fruto de la vida, él y los suyos fueran a crear muerte y destrucción, con muchas probabilidades ser las víctimas de ellas. En su espíritu, siempre sensible, surgió, una vez más, la duda sobre el porqué de aquella guerra, y volvieron los recuerdos y las ideas inculcadas por Jean-Marie sobre la por él denominada guerra estúpida. Al recordar a su compañero de armas, se preguntó dónde estaría. Sintió como sumidoro en sus propios pensamientos, se había olvidado de él. La dispersión de las tropas hacia los nuevos frentes abría todas las posibilidades. Podría estar en su misma columna, a decenas de kilómetros, o, sencillamente, haber muerto en uno de los combates librados desde su regreso de las vacaciones. No obstante, albergaba la esperanza de poder encontrarle algún día en el lugar más inesperado. El hado marcaría la hora y el momento de cuando volverían a reunirse, o tuviera noticias de su muerte. Al atardecer, avistaron la localidad de Vitry-le-François, fin de la marcha, y lugar en donde se establecería el campamento base del sexto cuerpo de ejército. Allí, las tropas de refresco se asentarían hasta recibir las órdenes oportunas. Al atravesar el pueblo, la columna en la cual estaba integrado, Pierre pasó junto a un imponente edificio, en cuyo tejado, dentro de una hornacina, podía verse la figura de un monje tallada en piedra, y una bella espadaña coronada por una cruz de hierro forjado. Al mirarlo, pensó Pierre que el lugar era, sin duda, un centro religioso. Al pasar por su frontal, una gran bandera blanca con una cruz roja en el centro, le sacó de su error. Lo que parecía un lugar de culto, se había convertido en un hospital. Al mirar a través de la verja que rodeaba el recinto, pudo confirmar que, en efecto, era un hospital. Ambulancias, enfermeras y sanitarios iban y venían por él, unos en actitud de descanso y otros cuidando o reparando las ambulancias. Al detenerse, la columna, para dejar paso libre a una ambulancia, circulando a gran velocidad. Pierre pudo observar con tranquilidad el interior del recinto. Formando parte de un grupo de enfermeras que charlaban y fumaban un cigarrillo, estaba Bernadette. Sin embargo, él no supo nunca quién estaba enfundada en aquel uniforme, cuyo pelo ocultaba una blanca cofia con una cruz roja. Ambos se encontraban a menos de 100 metros, pero la fatalidad les quiso ocultar su presencia. Nunca sabremos qué hubiera ocurrido de reconocerse. Los hados no consideraron esas circunstancias propicias para un encuentro. Ello los llevaría a soportar un dolor añadido. Su encuentro sería como enseñar un cántaro de agua a un sediento y al poco quitárselo sin poder saciar su sed. Al reanudarse la marcha, Pierre pensaba en el merecido descanso que le esperaba. La difusa figura de aquella enfermera desapareció tan pronto como sus ojos dejaron de ver en el grupo tras las rejas del hospital. Carente de noticias de ella, no conocía la decisión tomada unos meses antes por su novia. Bernadette, por su parte, siguió disfrutando de su momento de descanso, a la espera de reanudar las duras tareas dentro del seminario. Aquella columna donde estaba integrado Pierre solamente fue una de las muchas que cada día cruzaban el pueblo camino del frente. Todas eran iguales, aunque aquella última llevara en su interior a alguien muy especial. En las primeras ocasiones el paso de los soldados saludando alegres eran correspondidos por las chicas lanzándoles besos. Les servía de distracción. Más tarde ya no era una novedad, desapareciendo las correspondencias a los requiebros de los soldados. Estos debían contentarse con recibir un leve saludo en la distancia de alguna enfermera novata. Quizás, si la columna de Pierre se hubiera adelantado unos meses, Bernadette se habría girado para saludar y él la hubiera reconocido. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Sus vidas seguían transcurriendo, siendo ignorantes de haberse encontrado a tan solo unos metros de distancia.